A ver, vamos a ver. Venga. Venga de ahí. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! La canción del susto. ¿Cómo es el pasito? Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mis sueños turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miró yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo le obedecí y verás lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Sonora santanera en noche con la hermosísima aranza Cuando me miró yo temblando lo miré Cuando se acercó yo se acercó Cuando se acercó yo sin habla me quedé Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo lo obedecí y verás lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven ladrón suelo, ven Pero ven, 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 ven a robarme a mí El pasito, el pasito Eso, aranza Ay, la vuelta Ándale, la vuelta, la vuelta Ven, 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 ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí ¡Au! Eso Eso ¡Woo!